Buenas gente, quiero recordaros que gracias al patrocinio que tenemos con TodoGadget podréis encontrar grandes ofertas en juegos desde mi enlace de afiliados Y además, no olvidéis que podéis vender e incluso intercambiar juegos de multitud de plataformas Ahora sí, os dejo con el vídeo ¡Bienvenidos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a vuestra querida casa Y vamos a ver una cosita muy guapa para muchos de vosotros que estáis luchando por haceros afiliados en Twitch Fijaros lo que vamos a ver hoy Vamos a hablar nada más y nada menos de cómo hacernos afiliados en Twitch Como veis en la parte superior, ya me están dando la enhorabuena Porque ya he cumplido todos los requisitos para poder hacerme afiliado Y aquí como veis, los logros Que esto siempre vais a poder acceder aquí en la parte de la izquierda de vuestro panel Aquí en la sección de afiliados Veis que tengo ya los cuatro requisitos completados Requisitos que más o menos son fáciles Quizás el que más os puede costar es el último Aquí Twitch lo que nos pide son 50 seguidores Transmitir 8 horas Transmitir durante 7 días distintos Y conseguir una media de espectadores de 3 en el tiempo que transmitamos Es decir, que necesito sí o sí una media de 3 espectadores Para todo el tiempo que eche haciendo directo ¿Vale? Una vez que completamos todo, como veis aquí ya tengo los cuatro checks Nos dan la enhorabuena y ya nos dicen que puedo optar a ser afiliado Ya sabéis gente, y si no pues lo digo Que hacerse afiliado de Twitch es muy muy importante ¿Por qué? Porque si no conseguimos ser afiliados de Twitch ¿Vale? No vamos a poder ganar dinero Básicamente La gente no se va a poder suscribir Y no nos van a poder hacer donaciones Aquí en la parte de arriba ¿Vale? Os voy a dejar una etiqueta Que os va a decir Cuáles son las formas de pago Que tenemos en Twitch Para que sepáis un poquito Cómo funciona el tema de la monetización Y cómo podemos conseguir dinerito Entonces Tenemos que ponernos manos a la obra Para hacernos afiliados Como habéis visto Yo ya cumplo los requisitos Y tenemos un botoncito estupendo Que nos pone empecemos Que lo tenemos ahí Entonces Nada gente Vamos a verlo Vamos a vernos Que nos pide Twitch Ahora para hacernos afiliados Y vamos a ver La solitud que tenemos que enviar Y todos los detalles Así que nada Intro Y empezamos Intro 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 Y bueno Pues nada Antes de empezar Con el tema de la solicitud A modo de resumen O de recordatorio Esto gente Es lo que anteriormente De llegar a los requisitos Es lo que vais a ver Si os vais al tema de los logros Pues todo lo que aparezca en verde Es algo que ya habéis cumplido ¿Vale? Por ejemplo Si nos piden 8 horas Aquí veis que tengo 55 Con lo cual lo he cumplido Aquí de 7 días He transmitido 21 Y luego aquí De la media de los 3 espectadores Estoy rozando 2,94 Y bueno En la parte de arriba De los 50 Pues tengo 241 seguidores Y así De esta guisa Es como os va a salir ¿Vale? Os va avisando En todo momentito De lo que vais cumpliendo Y de lo que no Entonces Dicho esto Nos vamos A darle al botoncito De empecemos ¿Vale? Así que Nada Le damos Que bueno Esperad Esperad Que no lo doy Para llegar aquí No lo digo ¿Vale? Como cosa lógica Tenéis que iros A vuestro panel Esto ha cambiado Hoy me he dado cuenta Que han cambiado el panel Y han puesto aquí Una opción Que es un poquito Una tontería El panel de control Del creador Y nada Nos vamos a Estudio de vídeo Que nos va a salir Esto Y le daremos A logros ¿Vale? Aquí Los vídeos Que tenéis Nos vamos A logro Y aquí Nos va a decir Lo que tenemos Completado Y lo que no Venga Pues nada Nos vamos Empecemos Vale Pues nos sale esto Incorporación de afiliado Le vamos a hacer Click Ahora nos dice Debes habilitar La autenticación En dos pasos Para acceder A tu proceso De incorporación Estupendo Vamos a activar ¿Vale? La seguridad En dos pasos Bien Bueno Pues aquí Nos sale esta Pantallita Vamos a ver Donde está Aquí está ¿Vale? Que me salto Autenticación En dos pasos Le damos A configurar Le vamos A decir Nuestra Contraseña Como cosa lógica Bueno Cogemos Nuestro país Yo en mi caso España Y ahora pues Le ponemos El número De teléfono Y seguimos Vamos a ver Si recibo Efectivamente He recibido Un código Le damos A verificar Bien Pues nada Ya la tenemos Habilitada Aquí nos lanza Un mensajito ¿Vale? De que está activada Me lo confirma Y que puede descargar La aplicación Esta Para enviar Los mensajes De texto De más coste Esto también En el momentito Que nos mandan El código De verificación También nos mandan Un link Para instalar Esta aplicación ¿Vale? De momento Pues yo No la voy a A instalar Porque en principio No hace falta Bien Esto lo tenemos Ya Activado Así que Vamos a volver Estudio de vídeo Logros Le volvemos A dar Al botoncito Volvemos A darle Aquí Bien Ahora Paso Uno de cuatro Registro de pago Bueno Aquí nos dice Nos habla un poquito A modo de resumen Que tú es una Subsidiaria de Amazon Ya sabéis que Tuy pues pertenece A Amazon La compro en su momento Y algunas De las herramientas De Amazon Para recibir Nuestros pagos Necesitan validar Una serie De requisitos Y de que Confirmemos Nuestra identidad ¿Vale? Para aportar Pues una serie De información Financiera Este formulario Agente Debe coincidir Exactamente Con tus datos Fiscales ¿Vale? Cualquier incoherencia Puede ser motivo De demora En la aprobación Del registro Para los pagos Y Y nada Que no os preocupéis Que se podrá Modificar Más adelante Si alguna De la información Que habéis puesto Pues No coincide O está mal Entonces Vamos al lío Ok bueno me salto lo anterior porque lo único que pone es que pongamos nuestro nombre completo la fecha de nacimiento y un correo electrónico y ahora aquí en la parte de abajo tenemos que seleccionar el país que como ya os he dicho anteriormente bueno, lo vamos a tener que buscar España aquí no está vamos a la S de Spain aquí está España dirección y bueno pues aquí lo único que tenemos que poner es el país, nuestra dirección vale, y ya está la dirección que incluye pues obviamente la ciudad y su código postal a ver que nos leemos esto dirección permanente es tu dirección de residencia virtual no es tu apartado de dirección de correo si eres estudiante universitario y estudias en otra provincia pero sigues teniendo como dirección permanente la dirección de tu ciudad por ejemplo la casa de tus padres entonces la dirección de tu padre es la dirección de residencia principal si estás registrado como en una empresa introduce la dirección de tu sede principal o sea que si estás estudiando en otra ciudad pero tú estás pues viviendo en casa de tus padres vale, es tu dirección donde tú resides realmente pues entonces la casa de tus padres y si tienes una empresa pues como cosa lógica la dirección de la sede de la empresa principal así que nada esto de momento no tiene más que rellenar la información que es datos personales correo electrónico y la dirección vale si tenemos nombre de la empresa pues aquí el nombre legal de la empresa la empresa y la dirección de la sede de la empresa continuamos acuerdo de afiliado de Twitch si haces clic en el botón aceptar estarás aceptando los acuerdos de afiliado de Twitch incluidos todas las normas especificaciones, directrices, programas y reglas estupendo bueno esto de acuerdo que si os lo queréis leer aquí tenéis un enlace vale para el que se lo quiera leer paso 3 cuestionarios de datos fiscales aquí vamos a tener ya que enviar nuestros datos fiscales importante vale ahora aquí nos recuerda cuestionarios sobre canon de derechos de autor se abrirá una nueva ventana donde podrás introducir tu información de impuestos sobre cánones rellena el cuestionario sobre información fiscal en tu localidad cuando hayas cumplimentado el formulario si el estado sigue siendo no ha empezado que es lo que nos pone ahora si os fijáis aquí no ha empezado deberás esperar uno o dos minutos para que se autorice a en proceso de revisión que sería lo normal aquí pues nada nos dan un enlace de ayuda pero nosotros de momento le vamos a dar al formulario le damos aquí al botoncito empezar con el cuestionario bien nos abre esta ventanita que a mi ya me sale rellena lo coge de todo lo anterior que veo que este este dato está mal a ver si volvemos para atrás pues no podemos volver para atrás bueno pues ya sabéis que si a ver yo creo que lo he puesto bien pero mira si aprovecho y para que lo sepáis la configuración del pago está en curso en estos momentos hay clic en continuar para adquirir donde lo dejaste si quieres modificar tu información haz clic en empezar otra vez notas y seleccionas pero no otra vez eliminarás la información de pago almacenada en tu cuenta y retendremos los pagos hasta que hayas completado el formulario vale yo como no tengo nada que me puedan retener le voy a empezar otra vez advertencia al empezar de nuevo cualquier proceso que hayan realizado si es verdad y no puedo realizar el pago en tu cuenta de coin retendremos los pagos si empezar de nuevo no tengo problema vale ¿por qué no tengo problema? pues porque no tenía nada que me tuvieran que retener a ver yo lo he rellenado bien pero como cabe la posibilidad de que me haya podido equivocar prefiero empezar otra vez y evitarme problemas futuros que ya sabéis que luego este tipo de cosas podemos encontrarnos con algún problemilla y bueno como tampoco tardamos nada porque todo lo que nos pide pues es bastante fácil todo se ha dicho pues tampoco me cuesta trabajo y así pues os puedo enseñar que si volvemos para atrás no pasa nada ¿vale? luego España ¿dónde está España? que estaba España aquí está la dirección vale aquí ponemos una comita Sevilla Sevilla ok vale continuamos el acuerdo aceptamos otra vez venga vamos a darle ahora bueno sí que me había equivocado ¿vale? faltaba el apellido estaba mal vale nombre del canal nombre correo bien país la dirección vale toda esta información bien venga le damos abrir el formulario para el tema de los impuestos y los cánones y esto es lo que nos sale gente cuestionar fiscal acerca de usted ¿quién recibirá los ingresos de Amazon o sus filiales? si soy un particular o si tenéis un negocio en mi caso persona ¿vale? esto lo que quiere decir que somos un individuo hace referencia a un individuo y no a una empresa vale a efectos fiscales estadounidenses ¿es usted una persona de los Estados Unidos? en mi caso no ¿actúa como un agente intermediario u otra persona que recibe el pago en nombre de otra persona o como una entidad de transferencia fiscal? tampoco soy yo el que administra el canal y soy una persona solamente ¿vale? vale aquí otra vez me vuelvo a recordar el nombre completo la nacionalidad aquí otra vez el país otra vez tenemos que rellenar el tema de la dirección ¿vale? que lo volvemos a rellenar la ciudad el código está bien la dirección de correo la misma que la dirección permanente ok vale esto está bien aquí hay un botoncito de hecho que todavía no le voy a dar vale esto es para temas de gente que esté en Estados Unidos yo como no estoy aquí le voy a dar a hecho ok vale ya me lo tengo aquí guardado si no me equivoco aquí lo que pone es que para Japón el CUR para México el NRIC para Singapur o el DNI barra para España pues nada aquí tenemos que poner si recibimos en España nuestro DNI ya habéis visto que aquí tenéis todas las posibles posibilidades depende de donde os encontréis pues nada una vez que tengo marcado lo de tengo un team no estadounidense y le ponemos nuestro DNI si estamos en España si tenéis un team porque estáis en los Estados Unidos ya sabéis que tenéis que marcar esta vale y aquí lo que os va a poner es que tenéis que rellenar esto vale que vosotros que sois residente en Estados Unidos el que esté pues sabe lo que tiene que poner y si no pues la desmarca y si recibís por lo menos en mi caso en España pues esta vale nada pues ya lo tengo hecho continuamos vuelven a hacer más cositas solitud de metajas fiscales en virtud de un tratado es posible que cumpla el requisito para recibir una reducción de un 30% en la tasa de retención de impuestos si presenta la siguiente información país de residencia fiscal España ok confirmar vale aquí nos aparece una última cosita relacionado con los ingresos ubicación de los servicios prestados todos los servicios se prestarán fuera de los Estados Unidos en mi caso es esta vale y aquí como última cosita nos aparece que una vez que completemos el formulario vale hay que hay que hacer la firma la firma se puede hacer firma electrónica que sería poniendo nuestro nombre completo sería nuestro nombre jurídico y si no queréis hacerlo así podéis enviarlo también de manera normal por carta vale o sea por correo ordinario a la dirección esta que sale aquí de cualquiera de las dos maneras lo puede hacer pero tenemos que dar nuestra autorización yo la voy a dar a través de mi firma electrónica vale que ya os digo no deja de ser nuestro nombre guardamos y vista previa me ha dicho que que no me van a tener nada un 0% con lo cual cuando declare hacienda no no me voy a poder beneficiar vale nada bueno pues esto completado el tema de los impuestos seguimos gente ya queda poquito último paso configuración de pago aquí puedes elegir cómo recibir tus pagos debes acumular un mínimo de 100 dólares de ingresos para poder recibir un pago vale ok recordar eso tenéis que tener 100 dólares selecciona retener pagos para que guardemos tu dinero hasta que solicites el pago de lo contrario te pagaremos automáticamente tweet usa otra empresa para procesar los pagos y esa empresa cobra una tasa por cada pago realizado las tasas varían según el método de pago puedes consultar aquí es decir que esto lo tenéis que tener muy claro a la hora de cuando queráis recibir los pagos porque cuando lo solicitéis os van a cobrar una pequeña comisión que vamos a darle aquí nos lleva a esta página que está estupenda esta está estupenda pero vale mira aquí nos dice lo que tarda cada método de pago en recibir dinero paypal es lo más rápido que es uno o dos días los pagos se realizan 45 días después del final del mes de ingresos que obtenemos es decir si ganamos nuestros ciendones estupendos el 5 de junio el pago se iniciará 45 días después del 30 de junio o sea el 15 de agosto después que se inicie el pago y dependiendo del método de pago pues tomará unos días vale total que si yo gano 100 dólares el 5 de junio hasta el 15 de agosto no recibo la pasta vale o sea 45 días después de que ganamos el dinerito mira aquí están las comisiones las transferencias bancarias son una burrada vale así que esto mirarlo bien porque porque se llevan un pico por paypal un 2% de transacción hasta un dólar más 50 centavos de dólar bueno es la más económica es la más barata pero bueno que lo sepáis también esto también voy a dejar un enlace en la descripción aunque bueno si no lo dejo es porque vais a tener aquí el el enlace vale con lo cual tampoco es que haga excesiva falta echar un ojo gente a ese a ese enlace porque aquí os explica todo lo necesario para el tema de los pagos vale las cositas que podemos dudar más aquí nos las claras vale desde los métodos de pago cuando vamos a recibir los pagos y las comisiones que se va a llegar la empresa que se dedica a hacer los procesos de pago vale aquí le podría echar un ojo nada le tenemos que dar a obviamente establecer forma de pago yo si puedo obviamente voy a poner paypal vamos a ver por favor introduzca sus datos tal cual aparecen en su registro bancario la botella de correo no están permitidos muy bien correo electrónico número de teléfono vamos a utilizar el número de teléfono para enviar mensajes de texto de validación cuando se cambia la información de pago vale nombre esto nada esto está bien 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 esto está todo bien vale no he dicho nada y por qué dirección no verificada vale que hay que darle vaya básicamente que te va a decir error sí o sí a ver método de pago aquí está paypal sin tarifas de transacción si somos asociados tuits se hará cargo de las comisiones por la tramitación de los pagos si es afiliado se aplicarán comisiones por la tramitación de los pagos para obtener esto es para socios solo vale ellos no pagan nosotros que somos afiliados sí que ahí está en la página que hemos visto anteriormente vale aquí obviamente tenemos que poner nuestra cuenta de Paypal bien y ahora introduzca su nombre de pago tal y como aparece en tu cuenta de Paypal en el menú perfil bien os explico si pones Paypal como cuenta de de pago como método de pago para ir a mi perfil lo que nos están pidiendo tenéis que entrar vale y arriba en la rueda de ajustes directamente aquí veis que ya estamos en mi perfil y aquí donde pone nombre es lo que nos están pidiendo vale pues nada ponemos el nombre y apellidos y seguimos vale ahora esto en proceso de revisión se está comprobando tu información de pago en estos momentos esto normalmente tarda unos minutos vale puedes cambiar tu forma de pago si deseas modificar cualquier información que haya introducido anteriormente es posible que quieras hacerlo si tu información de pago ha estado en proceso de revisión más de 48 horas vale bueno aquí pone que esto puede tardar unos minutos gente vamos a esperar un poquillo entonces y bueno de momento por lo que hemos visto es un proceso bastante sencillo hay que rellenar bastantes cositas pero bueno no ha pedido nada que fuera complicado o fuera de lo común y bueno es ir pasito a pasito tener un poquito de paciencia y rellenarlo todo básicamente lo que nos piden es todo lo que se refiere a nuestros datos personales información financiera obviamente y el tema de los impuestos si estamos dentro de los Estados Unidos o estamos fuera y poco más vale lo demás ya son cositas puntuales que que tenemos que ir rellenando poco a poco esto dice que tarda un poquito vamos a esperar y nada bueno pues ya habéis visto esto es lo que sería hacer la solicitud para formar parte del programa de afiliados de Twitch y poder empezar ya a monetizar a poder recibir suscripciones de gente que os sigue que a lo mejor sois un streamer que le dedica muchas horas y no veis recompensado pues toda esa gente que a lo mejor os quiere hacer una donación vale que ya sabéis que las donaciones en Twitch va en forma de bytes hay que comprar bytes para enviar cheers que es algo que ya os digo que voy a dejar como dije anteriormente una tarjetita en la parte de arriba para que veáis todas las formas de pago como podemos ganar dinerito con nuestro canal de Twitch bueno volvemos aquí estupendo pues mira tiene razón no engaña vale además lo ha hecho automáticamente bien forma de pago completada ya sabéis que podéis modificarla en cualquier momentito si tenéis algún tipo de problemilla vale le damos a hecho vale todo completado incorporación de afiliado vale configuración finalizada hecho ya has terminado no tienes que hacer nada más si quieres cambiar tu información de pago haz clic empezar otra vez para reestablecer el formulario no no quiero empezar otra vez obviamente no vale esta pantallita esperaros que me la voy a dejar aquí voy a pinchar en cualquier sitio bueno voy a pinchar aquí vamos a abrir mi canal esto lo vamos a cerrar vale esta es mi página de mi canal que por cierto mirad el tema de los BIM ahora lo han cambiado y aquí directamente aquí en la parte arriba que yo tengo aquí 93 acumulados aquí pues se pueden comprar esto es lo que la gente va a poder comprar y nos van a poder enviar ahora nosotros cuando seamos afiliados nos van a poder enviar cheers vale comprar 100 BIM pues cuesta esto etc etc cada cheers que nos envíen equivale o equivaldría aquí estáis no puede enviar cheers a tu propio canal equivale un céntimo de dólares vale así que si nos tienen que enviar muchos cheers luego la gente que tenga por ejemplo Amazon Prime tiene para regalar una suscripción al mes yo antiguamente como tengo Amazon Prime los streamers que yo sigo que me molan pues me suscribo y así pues le apoyo de alguna manera luego por ejemplo otra cosita veréis si tenéis esto vale que es lo que os digo yo vale que podéis regalar suscripciones aquí lo tenemos por ejemplo si habéis estado utilizando Amazon Prime para hacer suscripciones ahora aquí es muy cómodo esto lo han cambiado un poquitín aquí en vuestro panel tenéis un apartado que pone suscripciones vale esto gente no me aparecía antiguamente vale parece ser que ahora ya que soy afiliado me aparece esto esto si esto es un streamer que yo el otro día pues me suscribí veía más que lo pone suscripción de prank y esto gente me acaba de aparecer ahora mismo desde que he completado el afiliado a ver suscripción de nivel 3 tu aniversario de suscripción es dentro de 30 días total meses suscrito un mes antigüedad de suscripción un mes y suscripción vitalicia beneficio bueno le echaré un ojo esto me acaba de salir ahora esto no no existía bueno aquí es lo que os digo podéis ver todas las suscripciones que tenéis las suscripciones que os hacen o sea todas las suscripciones las podéis controlar desde aquí vale desde el apartado suscripciones y bueno gente pues estaréis diciendo bueno dar y ya eres afiliado ya una vez que rellenamos el formulario enviamos todo lo que nos piden ya somos afiliados de twitch vamos a verlo mirad le he pedido a un compi que se meta en mi canal vale que ya habéis visto que es este vale dargamergic esta sería mi página del canal vale le he pedido que se meta y que me diga si ya puede suscribirse y fijaros lo que se encuentra fijaros arriba ya le aparece el deseado botoncito de suscribirse gente y si le hace clic fijaros suscribirse a darkgamergic ya me pueden apoyar gente ya pueden utilizar las suscripciones gratuitas de prime o cualquiera de los otros niveles que hay varios vale nivel 1 nivel 2 y de nivel 3 vale que es el que me salía antes en las suscripciones o sea que la gente la gente ya se puede suscribir y ya puedo recibir dinero y además aquí veis que también puede enviarme cheers ya puedo recibir donaciones ya puedo recibir donaciones gente ya la gente se me puede suscribir ya soy afiliado como podéis ver esto no tiene nada que ver con los requisitos y lo que nos pide youtube con los requisitos que nos pide facebook gaming aunque bueno no son muy complejos tienen alguna cosilla que explique en un vídeo en facebook gaming como dejes de transmitir te quitan de ser partner y ya no monetizas o sea me parece brutal o sea quieren que estés todo el día ahí pum 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 dándole al tajo en el momentito que paras de transmitir te quitan el afiliado y no monetizas cuidado con facebook gaming ya subí un vídeo hace poquito hablando de eso pero habéis visto que sencillo en el momentito que mandamos el formulario mandamos todo ya soy afiliado y ya puedo empezar a monetizar y recibir dinero de la gente que quiera apoyarme o sea una maravilla me acabo de quedar bastante sorprendido gente si tenéis cualquier duda aunque lo hemos visto todo pasito por pasito ya sabéis que me lo podéis comentar habéis visto también que es un proceso automático de inmediato ya eres afiliado no tenemos que esperar una revisión de X días meses para que me lo aprueben para que no me lo aprueben esto es una cosa que ha sido del tirón me estoy quedando bastante bastante alucinado y si gente aquí estoy yo aquí me veis y si la gente ya puede suscribirse a mi canal así que fenomenal estoy muy contento seguramente vale como cosa lógica seguramente le dedique más tiempo a Twitch aunque bueno de momento prefiero no dejar el canal de YouTube y seguir dándole cañita que es mi prioridad pero bueno es una cosita que voy a tener ahí para la gente que me quiera apoyar pues a través de Twitch también va a tener la oportunidad y ya sabéis cómo hacerlo nada gente espero que os haya gustado el vídeo sé que es una cosita que mucha gente no tiene claro lo del tema de cómo hacerse afiliado de cómo mandar la solicitud de los requisitos que hay que hacer de las formas de pago la forma de pago ya os lo he dicho un par de veces durante el vídeo que vais a tener una etiqueta que os lo explica todo y seguramente al final del vídeo esto que sale al final que suelo dejar dos o tres vídeos que os llevan a otro de mis vídeos os lo voy a dejar también las formas de pago y voy a dejaros toda la info que pueda para que veáis vídeos sobre Twitch que os puedan interesar sobre esto ¿vale? que subo bastante información ya lo sabéis subo bastantes vídeos de Twitch los sigo bastante al día y de YouTube y no quiero dejar pasar de que sepáis cómo empezar de principio a fin para monetizar para haceros streaming y para empezar a ganar dinero en Twitch de momento esto lo dejamos aquí porque ya hemos finalizado lo que sería el tema de enviar la solicitud para convertirnos en afiliados y empezar a monetizar gente cualquier cosilla ya sabéis si os ha gustado el vídeo una forma muy buena de apoyarlo y de apoyarme a mí sería dándole un like ya sabéis y gente estáis todos invitados todos ¿vale? al canal para no perderos nada ya sabéis que suscribirse y activar la campanita para que os avise de todo lo que voy subiendo y nada me despido gente nos vemos en la próxima chao y y y y y y y